No, 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 esta lluviecita puede paralizar a la gente el día de las elecciones. No, la lluviecita. ¿No estás viendo el palo de agua, hermano? Creo que la vaina es peor que eso. La gente de Defensa Civil está bien preocupada por este tema de la lluvia. No te me disperses, ¿vale? Estamos hablando de las elecciones. Pero a mí lo que me preocupa es la tensión. Esa vaina sí podría joderlo. Jamel, ubícame a Centeno. Dile que venga para acá. Sí, pero las elecciones son en una semana. La lluvia es ahorita. Bueno, sí. Bueno, entonces encárgate de eso, compadre. Bueno, llámate a los expertos. Moviliza a la gente. Haz lo que quieras. Haz lo que tengas que hacer. Yo tengo que amarrar bien nuestra victoria. Yo tengo que garantizar que con lluvia o sin lluvia el 15 de diciembre gane el sí. Y que tengamos una nueva constitución bolivariana. Y que tengamos una nueva constitución bolivariana.